En cuanto a FPS me va estupendamente, te he mandado 3 fotos por Discord para explicar, perfecto, lo voy a mirar, lo voy a mirar justo ahora Vale, he perdido 6-1, el objetivo es mejorarlo El objetivo es mejorarlo, saco yo, no, tengo miedo, tengo miedo al saque Cierto, es verdad, lo del iPhone Pro, me lo tienes que pasar Ángel, es verdad que se sorteaba Pero vamos a retomar el partido y vamos allá, estamos con Jokovic, ay cojones, que susto, saco muy rápido, ¿no? A ver, estamos con Jokovic, vamos a ello, restamos todas Vale, de momento no estoy usando el doble tap, porque tengo miedo Vale, tengo que rellenar más Ahí lo he rellenado como a la mitad Vale, y tenemos... doble falta, no, ¿no? Vale, y hay... o sea, golpe más preciso y tal, como en el tospin O sea, en plan, una pulsación corta es diferente a una pulsación más larga o no En cuanto a precisión Uff, la he pillado, ¿eh? La he pillado, se nota que estoy con Jokovic Buenas fotos, por cierto, Ferri, ¿eh? Me invierto de revés, porque, bueno Buscando ángulo a tope Uff, qué mal... bueno, 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 línea Tenemos la suerte de Jokovic también, ¿eh? Que ya sabéis que tiene mucha suerte Línea... a ver, no hacía falta pedirla, cojones, clarísima, ¿no? O sea, pero bueno La peña está ciega ¡No! El público ahí también a tope Vale, el doble tap Me raya ¡Ah! Vale, vale, vale Creo que ya he entendido el doble tap A máxima potencia ¡Potencia! Sí, creo que está para la Game Boy Color Sí, me parece que sí Pero la Advance Exacto, porque para la Color Creo que no... que no existía Todavía Según la fuerza que haga Vale Vale, vale, vale O sea, tengo que mantener pulsado Lo que pasé no me da tiempo No me da tiempo, tío Va muy rápido Buena ¿Qué hace? Te reviento Toma Aquí nada de tontería de contradejada No, no, no Eso lo hago en el T-Spin Que ese juego se lo domino más Cómo me gustaría jugar online, ¿eh? Que seguramente me ganen Pablo El saque Vale, es que relleno muy poco El doble tap de momento Relleno poquísimo el doble tap Vamos a ver si voy mejorando Y el saque Tengo que espabilar ya Vamos Buena, ¿eh? Bien, bien, bien Por cierto, los carritos en la red Un fiera, ¿eh? Partido Contrapié Buah, qué buena Nos defendemos un poquito Claro, es que tengo... Buah, es que tengo... Estoy mal acostumbrado, tío Tengo vicios de otros juegos Ese es el problema Mira, aquí he sacado... Buah, aquí he sacado muchísimo mejor Venga, vamos a ello Bien, entra Ahí está Ay, me lia con el segundo... Con el primer saque Era primer saque todavía, Pablo Uh, no sé si llegaba a ese paralelo ¿Se puede jugar en play? Eh... Claro, a ver Play es lo mismo O sea, no te entiendo Play es jugar también En español Aclárate Aclárate, aclárate Llegamos, llegamos, llegamos Vale A ver si puedo hacer el doble... ¡Tap! ¿Se le ha ido fuera? Pues mejor Venga, potencia Buena A mí me gusta más el paralelo, tío Que la revienta Y mira ¡Pimba! ¡Pimba! Buah, cómo salen Igualito las velocidades que en los otros juegos, eh Ah, PlayStation Vale Con Chile, joder Bueno Llegaba Aquí va cenando el pobre De Ángel De Alejandro Eh... La pillamos Tranquilidad Buena ¡Ojo, eh! Increíble Increíble Pilla esa también ¡Ostras! Cómo ha entrado, loco Cómo ha entrado ¡Madre mía! 3-0, tú Se nota que Jokowi... Está... Overpower, ¿no? Está ahí... Con sobre... Con sobredosis de todo Solo PC, ¿verdad? Sí, Alejandro No está de momento Pero el desarrollador Quiere... Eh... Quiere ponerlo en consola ¡Uf! Qué mal le da hoy Lástima A ver... No la voy a pedir de momento Podría pedirla Pero creo que se ha ido fuera Bien El saque Vale Tranquilidad De momento Solo PC Igual que el Tenis Elbow Eh... El Tenis Elbow La verdad es que Tengo que preguntarle Al desarrollador Primero para que me dé Una clave De Steam Y segundo Para que me diga un poquito Cuáles son las cosas Que está haciendo ahora Que no sé Qué está mejorando Y demás Ahí he hecho el doble tap Pero no me ha salido bien A ver Iba a ser un saque mío De potencia Ah, tío Tengo que apuntar Más rápido No me da tiempo Subo Buena Buena En verde Y no la llega a pillar Vamos La volea creo que está bastante OP Pero se compensa Con que No es tan fácil O sea Es fácil también pasar al contrario Dentro de lo que cabe Entonces Una cosa por otra Uff Qué mal Pablo Qué mal Qué mal Qué mal Tenemos problemas Ya puedo sacar bien Vamos a sacar Abierto O a la T Vamos a sacar abierto Plano Vale A tomar por culo Mierda Me ha roto, eh Me ha roto Pero bueno Yo lo he roto dos veces, eh Se pone chulo Le rompo las piernas Vamos Buah Contrapié Algo para Nintendo Subdecente Antes de verano ¿De qué? ¿De que salga? Eh No creo La verdad No creo A ver El último juego Que yo conozco Es el Mario Tennis Ace Bien Es que no hago El doble tap O sea Lo hago O sea No mantengo pulsado Hasta que No me viene La bola Inminentemente Cuando la bola No la tengo Inminentemente No pulso Ningún botón Entonces Normal que El doble tap Me salga Me salga Flojito, eh Uff Vale, vale, vale Vale Bien, bien, bien A ver si puedo apretar En un plano Vale ¿Cómo que out? Pero bueno La voy a pedir, eh Es verdad Se ha ido un poquito Me cago en panini Chaval Me cago en todo Vamos a sacar Vale, bien Uff Uff Que mal Buen paralelo Que mamón Mierda Me he movido Antes de tiempo Me he movido Antes de tiempo Vale Ojalá No hubiese Hido la bola Donde he apuntado Ojalá ¿A dónde va? Jokowi Vuelve Hombre Bien Muchos cruzados Buena Buena Uff Buenísima También Brutal Vamos Fuera o no No me lo creo No me lo creo Si hombre Fuera clara Eso Había visto Fuera clara Hombre Están ciegos Los jueces Madre mía Que cegatos Se va fuera clara Y la pide No me lo creo No me lo creo El saque No puede sacar Hacer esos Dobles faltas Tío Bueno Hemos recuperado Un poquito de karma Ahí Vamos a ello Bien Línea Claro Aquí el doble tap Hubiese sido buenísima Que no pidas El ojo del halcón Que ha entrado Madre mía Tío Si es clarísima Uf Ojalá Apunto demasiado Pero me cuesta Pillarle el timing Al apuntado Buena Mira Ahí he rellenado Un poquito más El doble tap Se ha ido clara No lo voy a pedir Uf Mal saque Aquí como te desconcentres Un poquito Mira lo que hace el miedo Lo que hace el miedo Buena Pelota muy baja Que tenía Y la he podido levantar Bien Uf Claro El miedo Tío Que mal sincronizado Ahí Claro Fuera A 185 Que saco Y no soy capaz De meterla Demasiado Uf Vamos Buena Buenísima No Tío El paralelo Me ha vuelto a romper El desgraciado Me ha dado ganas De jugar viéndote Porque lo mal Que lo estoy haciendo Compara contigo Tiebreak para verano Pues veremos A ver Y van Y ese juego Me imagino que saldrá Para Nintendo Switch Pero bueno Tú decías Ante de verano No sé yo Si ante de verano Claro Es que el doble tap Uf Es que Tengo que decidir Muy rápido Y me cuesta Ah Que lástima Venga No podemos Fallar esos restos No Tenía que haber hecho Un cortado Para llegar mejor Venga Cuidado con el Abierto Que mamón Dos seis Uno abierto Otro a la T Me tiene loco Buena Lo paso Vamos No ha sido un gran paralelo Pero bueno Yo apostaría para Roland Bueno A ver El Tenis World Tour 2 Sacar una edición De Roland Garros Y de verdad Que no le ha pillado Veremos A ver Si no para el Use Open Para intentar Pillar Menos mal Para pillar Ventas O algo ¿No? Vamos Vamos No voy a apretar Que no estaba tan cerca De la bola Buena He apretado He apretado ahí Un poquito más No Y ahí ya me cago En todo Tío Que complicado Me ha ganado Cuatro juegos seguidos Lo bueno Que no van a ser cinco Va Viene el saque Uf Me ha entrado Buena Pero claro Me falta un poquito Más de De velocidad De bola Con el liftado El doble tap Es el Es lo que va a ser La diferencia Ojo Buen saque Buena altura De bola Epa ¿Dónde vas? Llegamos Bien Cruzado Sí Me lo imaginaba Cruzado de nuevo Cruzame esta Ahí está Me ha hecho caso Vamos Me entra Me entra Me entra Bien Me estoy moviendo bien Corre Ojo Ojo Bueno Mierda El doble tap Es la clave De todo Sin duda Buen punto Pero No he conseguido Hacer el passing Creo que voy a tener Que jugármela más Con golpes Más planos Cuando pueda Ejemplo este Para meter un poquito Más de presión Uf Bueno ¿Y este quién es? No Y la sensibilidad De apuntado Me cuesta también En el saque Bien Tío De verdad La he pedido Sin querer O sea Es la típica Que pides Para recuperarte Un poco Y mentalidad ¿Vale? Porque va Un 15-40 Pero es lo típico De Jokowi Que luego te mete 2-6 Por la cara ¿No? Entonces No es mi caso Porque yo soy Un parguenita Pero Bien Buena Por favor Ojalá hubiese Entrado esa Tío Vamos Buena Claro Tardo mucho Vamos Vamos No solo van a ser 5 Sino 6 Sí ¿No? Sí Tú eres muy gracioso Buena Ojo Vamos Vamos Un cortadito Bueno Es que Si no sé apuntar ¿A dónde vas? Se va a pequir La bola esa Estoy cansado De lo lamentable Que es Matchpoint No me lo creo Por eso estoy deseando El tiebreak Pero el tiebreak Cuidado Pero bueno Tiene He visto Cosas positivas Y tiene 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 cositas Tiene cositas De verdad Que tiene cositas Así lo pienso Vamos Ha entrado Buena Viene el timing No era tan fácil Porque había que tener Mucha paciencia Vale El doble tap Ese No ¿Para qué pido Ojo de alcohol? ¿Para qué lo pido? ¿Para qué lo pido? Se me escapa el dedo ¿Me puedo autobanear? Te lo iba a decir Pero bueno Buenísima Bien Verás Aquí lo tengo No Buenísima Vamos 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 Estas para mí No son tan fáciles Mierda Está sacando bien El condenado Buena Uf Se me ha ido Se me ha ido Sí Por el timing Qué lástima Si no Estaba bien Bueno Tenemos que mantener Tenemos que mantener El servicio Está guapo Tío Está guapo Una tensión Que no la da Otros juegos Mira que cruzado Tío Qué guapo Ojo El saque Vale Bien Buenísima Vamos Igual Debería angular También más En algunos momentos Veo que me falta Vaya donde he apuntado Y ha ido ahí la bola Increíble Fritz Yo también sé sacar Aunque no lo demuestre Bien 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 Vamos Vamos 5 iguales 5 iguales 40 nada Cero Te he dejado Espabila Vamos Vale Aquí tendría que haber apretado más Mira Ahí está He rellenado un poquito más El doble tap Y aquí lo rellenado al máximo Pero me he rayado Voy a dejar del doble tap Ya lo intentaré otro día O en algún otro momento Fuera Fuera clara Se vienen derrotas Buena Bien levantada Buen paralelo Buen paralelo Apretamos Apretamos Vamos Apoya el canal con tu indiferencia Y dale like Bien Buen cortado Cortamos No tengo miedo para nada No se nota Que tenga yo miedo No se nota Que desgraciado Corre Cubre el paralelo Como que out No tengo No tengo ojo de halcón Me cago en panini Esa había entrado clarísimamente Buena Vale Bien Bien Estoy acojonado Buena No 15-40 Me la he jugado Hago como que subo Se pone nervioso Me voy para atrás Buen paralelo Buena Y ahí tenemos Ahí está el ganador Bien trabajado Quiero 14 de allá Eso es verdad Porque no hacéis caso al moderador Hombre Moderador hay que hacerle caso No se ni como he llegado a esa No se ni como he llegado a esa He hecho la de Spiderman Típica de Djokovic Buena Como me lo esperaba Y el No tío El paralelo Que lástima tío Que lástima Venga vamos con el saquecito A ver si no me toca los cojones Buena No Quería que la iba a cruzar O algo Ya la he liado Uf Ya la he liado Ya la he liado Además si os suscribís Sale una alerta Bueno Súper guapa Las cosas como son Bien Buena Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Venga Djokovic Bueno y me ha entrado Buena Vamos La profundidad justa Le doy un poquito más profundo Y llega Porque la bola se le ha quedado baja Vamos Esa red Bien 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 Esa red Así Altita Me gusta Ah Buscaba el contrapié Pero el contrapié Lo he encontrado Vamos Buena Ay Entra Mierda 40 eh Punto de partido Vamos Buenísima Vamos Me he acojonado Es la típica que tiraría afuera Vamos por la T Bien La dejada Una patata Me la juego No tío Pero tírame cruzado Hombre Es que le ha subido muchísimo la bola Y era muy fácil el paralelo Vaya mierda de dejada Loco Vaya patata No hay Doble falta no Eso Que a donde vas Madre mía Buena Buenísima Vamos Levantamos La bola Buena Bien colocada No No tío No Por poco Que lástima También estaría bien Que modificara La animación De ganar Bastante cutre Bueno a ver Medio cutre Ah que lástima Tío Que lástima Por cierto Habéis fijado que la sombra Ha avanzado Durante el juego O sea Había No había sombra Directamente Cuando hemos empezado Y ahora que hemos terminado La sombra está Muchísimo más alta Bastante guapo ¿No? Detallitos ¿Qué tal? ¿Qué tal?